Música Continuamos aquí en la noche de este martes con todos ustedes para hablar ahora un poco de música. Vamos a hablar de un proyecto muy interesante que ha surgido en grandes ciudades y que ha llegado hasta Zamora y que les invitamos a conocer. Y para eso nos acompañan esta noche Edu Vicente y Gonzalo Pérez. Buenas noches a los dos. Hola, ¿qué tal? Un proyecto que se conoce como Balconi TV o Balconi TV y que queremos que ellos nos expliquen exactamente en qué consiste y cómo ha llegado hasta Zamora. Hablamos también de un festival de música que este fin de semana va a tener lugar en Zamora y que coincide en que también tiene lugar en los balcones. Y les preguntaremos un poco, aunque no es su tema directo, pero sí les preguntaremos en qué consiste ese festival. Bueno, contarnos para la gente que no tenga ni idea de qué es esto de Balconi TV, ¿qué es? ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, nació en 2006 en Irlanda aproximadamente. Había un grupo de gente que hacía vídeos de grupos de música de la zona en el balcón de su casa, que es un balcón además mínimo. Y cuando empezaron, por ejemplo, grupos tipo los Moon for and Sons, que son como grupos muy conocidos ahora, estaban empezando y de hecho se ve el cantante que está súper tímido haciendo el vídeo y ahora es una bestia absoluta. No, mala bestia. Entonces, la idea era un formato muy simple de vídeo con una grabación. Incluso empezaron con el audio de la cámara mismo y ir recogiendo a grupos, ir grabándolo cuando hubiera menos tráfico y nada, simplemente dar esa promoción a los grupos locales. Eso se extendió muy rápido desde Irlanda. El segundo balcón creo que fue el de Hamburgo, en Alemania, se fue extendiendo hacia el sur de Reino Unido y también por Europa y Australia. Y una vez llegó a Australia, como que llegó enseguida a Estados Unidos, se abrió el de Manhattan, el de Brooklyn, el de Los Ángeles, el de Miami y luego se extendió también por Europa por ciudades más pequeñas. Por ejemplo, Palermo creo que tiene un balcón y Oporto tiene un balcón y en España está Madrid, Barcelona y Mallorca, como mínimo que sepamos y nosotros. Y ahora Zamora. Es verdad que nos parece un poco extraño a veces cuando hablamos de temas ligados a la música. Bueno, pues que Zamora al final siempre parece que está ahí en primera línea para muchas cosas de este tipo, ¿no? Es que Zamora tiene, decían, bueno, no sé, lo he leído y a mí me ha encantado, pero decían que había más músicos por metro cuadrado que en toda España. Que sea verdad o mentira, no lo sé, pero a mí me hacía mucha ilusión. A nosotros también, porque lo comprobamos que en este programa que intentamos tratar muchos temas culturales pasan muchos músicos, o sea, que algo tiene que haber de cierto. La pregunta del balcón es, ¿es siempre el mismo balcón en cada ciudad o es un balcón privado cada uno elige el que quiere? ¿Qué tipo de balcón es? En teoría empezó siendo un balcón privado, porque era una iniciativa muy concreta como de un grupo de gente pequeño. Lo que pasa es que al irse extendiendo, pues se han ido cogiendo como balcones en los que presumas un poco de la ciudad. Entonces, por ejemplo, yo que sé, el de Barcelona lo han hecho en un hotel y la idea es que tengas una buena vista de lo que se ve, vamos, una buena vista de la ciudad. Entonces, nosotros empezamos en la fundación Rey Alfonso Enríquez, que es preciosa y además la gente ha sido súper agradable y nos han ayudado en todo. Y lo hicimos allí porque nos gustaba mucho la vista que había, como digamos del skyline de la ciudad. Hombre, como balcón de la ciudad es posiblemente de los más bonitos que hay. Sí, eso nos parecía. Lo que pasa es que a la gente de Nueva York, a los cuatro shows, la gente de Nueva York ahora es los que lo llevan. Los de Irlanda se hicieron ricos y se pasaron a Nueva York. Y entonces, desde allí lo que nos dijeron es, es que se ve poco movimiento allí y tampoco se ve como mucho la zona antigua. Entonces, no sé si podéis variar o a uno que esté más alto. Y entonces, nos hemos mudado hace poco. De hecho, ayer estuvimos grabando el primero. Error, porque hemos pasado un calor ayer. Bueno. Sí, yo tengo insolación, yo creo. Se ha puesto malo. Y estuvimos cuatro horas al sol en el Museo Etnográfico. Y hay una terraza arriba preciosa. Preciosa. Sí, y se ve como se ven los tejados, se ve un poco más la ciudad y es como que da más impresión de ciudad. Y nos han dicho, sí, seguid con ese. Ese balcón nos gusta más que el anterior. Entonces, también la verdad es que la gente del Museo Etnográfico nos ha facilitado el acceso a las instalaciones y perfecto también. ¿Cómo llegáis vosotros? Aunque estéis muy ligados al mundo de la música, al mundo de la cultura en Zamora, ¿cómo llegáis a tener conocimiento de este tipo de proyectos? Y ya no solo el conocimiento de que lo puedes llegar a ver por internet, es relativamente fácil. ¿Cómo entráis en este mundo? Pues... Casualidades, casi. Y porque yo creo que había ideas ahí sueltas, pero resulta que el formato, al estar hecho, se lo comentaste un día a Mendel, a uno de los que hemos grabado ya, y le dijo, oye, pues hay un formato ahí que se puede hacer, que es muy interesante, y yo creo que ha sido casi... Empezamos así un poco de broma, así, en el Avalon un día, el Luis, el batería de Mendel, porque estamos diciendo, habría que hacer un recopilatorio de los grupos de Zamora, porque somos muchos, no sabemos cuántos somos, y... Oh, estaría guay tocar en azoteas, tal, y yo le dije, porque unos amigos míos de Mallorca tocan en el Balcon y TV de allí, y estaban, de hecho, ganaron en el mejor show del año pasado. Maico se llama. Y dijimos, pues podemos abrir un balcón y en Zamora. Y nació de allí, luego estuvimos como 6-7 meses de trámites, en realidad, al final, hasta que nos aceptaron un test bueno en la fundación, y ahí empezó. ¿Con qué grupo? ¿Cuál fue el primer grupo con el que tuvisteis la experiencia de grabar y que se viera Zamora y que se viera el grupo? Pues fue Sadia el que hicimos el test, pero tenemos que volverlo a regrabar, porque al final no sé qué... No coincidimos en horarios con ellos, pero el primero que ha salido ha sido Mendel, porque queríamos que fuera así por lo de Luis. Fue el que dio un poco la iniciativa de que lo hiciéramos. ¿Y decís que habéis grabado ayer desde el etnográfico? ¿Con qué grupo habéis estado ayer? Con Molofolk. Con dos, con Molofolk, que yo no los conocía. Es una pasada. Es increíble. Es una pasada. Buenísimos, de verdad. Nos hemos quedado todos en plan, pero en serio, son tan buenos. Es una música más tradicional, que es de la zona, mezclada con algo de rumba. Es una cosa muy rara, que te hace... Yo he alucinado. Yo cuando vi el tamboril dije yo, bueno, a ver. Y luego dije, cuidado, ¿eh? Que estaba yo ahí grabando y dije, quiero bailar un poco, mancha. Y muy guay, ¿eh? Molofolk. Es que, para mí, vamos, ya te digo que tengo ganas de verlos otra vez en directo. Y luego Kirson, claro. ¿Cada cuánto tiempo sueles hacer una grabación para que suba y se pueda ir viendo? ¿Cada ciudad, cada cuánto tiempo lo hace? Depende el volumen que tenga la ciudad. Nosotros lo hemos establecido en aproximadamente unos dos shows al mes. Es cada dos miércoles sacamos. O sea, algún mes toca tres y otro mes toca dos. Pero es cada dos miércoles. Siempre cada dos miércoles. Tenéis bastante trabajo, ¿eh? Sí, parece que no, pero... Y tenéis que tener bastantes grupos, me imagino. Porque un miércoles sí, un miércoles no. De hecho, hemos empezado con Zamora, con la zona de Zamora. Pero también queremos que vengan grupos de Salamanca. Ya van a venir dos grupos, de hecho, seguramente de allí. Queremos que vengan grupos de León, de Valladolid. Sí, abrid un poco Castilla y León, aunque el balcón siga manteniéndose en Zamora. Siempre es un balcón de Zamora. Sí, sí, el balcón es el mismo. Supuestamente vamos a mantener el balcón del Museo Endográfico. Del Endográfico. Vamos a mantenerlo como fijo. Y tienen que venir. La idea es que sea una especie de núcleo donde cualquier grupo de la zona, o incluso que venga a tocar a Zamora, al teatro, al álvaro, a la cueva, donde sea, pueda venir y tocar, y actuar en el balcón y como una pequeña promoción. Tenemos un pequeño fragmento de una de esas grabaciones, creo que es la del grupo Mendel, que nos decíais. Vamos a ver un poquitín mientras charlamos, simplemente para que la gente, estamos hablando de un proyecto que es muy novedoso, y para que la gente además pueda verlo y sepa exactamente de lo que estamos hablando, porque, bueno, es mezclar un poquito música, como decías tú, pero bueno, tienes algo más detrás, tienes una ciudad, la ciudad es a conocer, algo más, hay un poco más de mensaje, aparte de la música, que es lo principal. Bueno, ya sabéis, generación perdida, el grupo Mendel. Ese es Sergio, por cierto, que no está aquí porque está trabajando fuera, pero es nuestro presentador junto con Susana. Y este es el balcón de la Afonso Enríquez. Esos son los Mendels que sonaron súper bien, además son buenísimos en acústico. ¿Tenéis luego relación con los componentes de Balcony de otras ciudades o de otros países? Y habláis de qué bueno es este grupo, que nos ha llamado la atención, a lo mejor el de Australia nos ha llamado la atención. ¿Tenéis luego comunicación de ese tipo? Pues la verdad que no hay mucha comunicación. Nos seguimos por redes sociales a lo mejor y poco más, no hay una comunicación. En Portugal sí que tienen, por ejemplo, un Balcony TV Portugal, pero en España todavía no, todavía no hemos hecho. Pues ya hay que hacerlo. Hay que hacerlo ya. A ponerse en contacto, por lo menos, con los Balcones de España, un poco para que los grupos no solamente los veamos, que tenemos mucha tendencia a ver lo nuestro, ¿no? Pero hay que ver lo de los demás también. De hecho, hay una idea que está todavía muy incipiente, digamos, y es hacer un festival de música relacionado, y así sí que lo enlazamos con lo otro, un festival de música relacionado con Balcony TV para que haya una especie de votación y salgan grupos que han actuado en el balcón, y vengan aparte grupos de fuera. Pueden ser grupos de primera línea, de segunda, o lo que sea. No hace falta que sean solo los que han actuado, sino un festival como tal, pero respaldado de alguna manera por la iniciativa de Balcony TV. Y hacer ese festival, a lo mejor en línea, con otros festivales en otras ciudades. En plan, antes en primavera, un poquito antes, a lo mejor de verano, pero tenemos esa idea que la tenemos que desarrollar todavía un poquito más. ¿Sois conscientes de que algún grupo, bueno, nos decías que al principio el de Irlanda, ¿no?, está un grupo desconocido y ahora ya no, ¿tenéis conciencia de que este tipo de actividades, bueno, pues puede suponer un espaldarazo importante para grupos? Sí, es una cobertura, porque muchas personas, yo la verdad que no lo conocía lo del Balcony, y resulta que mucha gente de fuera, me ha dicho, amigos míos de fuera, me han dicho, oye, que habéis montado el Balcony en Zamora, y sí que tiene una cobertura buena, y para bandas que están empezando, bueno, y ni están empezando, y para todo tipo de bandas, al final hay una promoción que, aunque parezca que no, yo creo que tiene potencia. Vamos a hablar de ese festival que, aunque no os toca muy de cerca, sí que conocéis que decimos que este fin de semana hay un festival BALC, que tiene que ver precisamente también con los balcones. Contadnos un poquito lo que sabéis, ¿de dónde va a ser y cómo se va a desarrollar? Por lo que nosotros sabemos, lo está organizando Javier, que es amigo nuestro, y es en la calle del Riego, entonces se va a cerrar la calle del Riego este fin de semana, y allí va a haber actuaciones en la parte de arriba y la parte de abajo, simultáneas, por la mañana y por la tarde-noche, o sea, en torno a las 12 y creo que en torno a las 8. Y se hace desde primeros pisos, desde balcones a la calle, y la idea es que se llene la calle de gente, y que sea una especie de festival un poco alternativo, digamos, a lo que... ¿Sabéis de los grupos o de gente que va a actuar? Algunos sí, algunos sí están los ninchi, ninchi surf systems, son de aquí de Zamora, tocan dry surf, se llaman, son muy buenos, son música instrumental surfera, te traen la playa aquí a Zamora, la verdad, Pony, Pony Boy, One Man Trio, la verdad, ¿y quién más? ¿Quién más iba a tocar? Debo actuar también, hay muchísimos grupos apuntantes, Pablo Madrid, por ejemplo, y Alberto Jambrina van a hacer folk, hay un montón. ¿Grupos de Zamora o vienen también grupos de fuera, sabéis? Creo que de Zamora por ahora. Y viene gente de León, creo que viene de León también. Qué pena no llamarle, hombre, nos lo contaría. ¿Viernes o el sábado, sabéis cuándo es? Pues 24, 25 puede ser. 24, 25, viernes y sábado, bueno, pues que la gente tome buena nota, que tenemos un festival alternativo muy interesante en Zamora, y de este Balcony TV, del que seguiremos muy pendientes, nos ha gustado mucho la idea y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros por estar con nosotros y por ayudarnos a hablar un poco más de música. Muy bien.